Hidalberto, cien años de vida, un siglo de felicidad, treinta y seis mil quinientos días desde que naciste y hoy a nuestro lado tú estás. Tu cumpleaños número cien, tantos días han pasado por tu vida, cuánta experiencia guardas en tu haber, es mucho lo que a Dios le tenemos que agradecer. Se dice fácil la cifra, número cien, se hace inmenso todo lo que has vivido, tantas noches, tantos días, tantas tristezas y tantas alegrías. Hoy te felicitamos y damos gracias a Dios por tu cumpleaños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.